Música Ustedes se han de estar preguntando si el mismo sistema aplicamos en la parte de atrás Bueno, en la parte de atrás aplicamos de otra manera, es diferente la parte de atrás Ahí ya entra lo que vendría a ser el plato del disco duro Bueno, que es la parte de atrás, ya les voy a enseñar como va la parte de atrás La parte de atrás va totalmente diferente La parte de atrás si lo voy a rehacer todo, aquí ya tenía hecha esta parte de aquí La parte de atrás si tengo que hacerlo todo porque no tengo nada Nada, nada en la parte de atrás hecha Entonces vamos a hacer lo que es la parte de atrás Tenemos que sacar la llanta, aquí también para poder hacer esto hay que sacar la llanta Entonces vamos a hacer lo que es en la parte de atrás Bueno, después de haber desmontado lo que es la llanta acá atrás, que es el aro Vamos a usar este bocín, bocín del lado de la catalina Esto de aquí lo vamos a aislar la parte de aquí arriba Vamos a ir a esta parte de aquí arriba, sismo con cinta, si ustedes tienen algún otro método para aislar esto pues háganlo Yo lo voy a hacer con cinta, yo lo he hecho con cinta y me ha quedado bien, siempre que lo he hecho lo he hecho con cinta y me ha quedado bien Aquí tenemos algo así Y tenemos los que es el disco duro, yo ya le he hecho el trabajito que hay que hacerlo Este hueco aquí hay que abrir solo más Ya les voy a enseñar como yo lo hice, ahora si ustedes están los pueden llevar a un torno Para que le abran este hueco, le hagan más grande este hueco Ya depende de ustedes, pero ya les voy a enseñar como yo lo hice aquí en casa Huse esta lija Número 36 La envolví, la hice, la traté de hacer que se haga como un tubo redondo Para que no quede ovalado esto Comencé a darle como a rato Queda así Queda así El hueco bien grande Este boxing debe de entrar y quedar con una fuga ¿Se observa? Hay una fuga Estos cuatro huecos los hacemos juntos al lado Este es para poderlo sujetar allá Ya Ahora Este tenemos que aislarlo Ya, este hay que aislarlo Que si lo hagamos así pelado Hace corto circuito Porque En lo que es la llanta de allá adelante En lo que es el aro de adelante Cruza la corriente por medio de la platina de cobre que fabricamos En lo que es la parte de atrás Cruza la corriente positiva por este Ya, por este de aquí va a circular La corriente positiva Esto lo reciclamos de un disco duro Vamos a aislar esta parte Hay que poner la cinta pero no en exceso Tratando de que cubra Toda la parte metálica Cortando y vas probando Un poquito más Que queda un poquito más brutal Osea que no entre a fuerza bruta Si entra a fuerza bruta no te sirve de nada Ahí si Ahí entra como fuga Ya vio Entra ahí no tiene mucha fuga Y no entra a fuerza bruta Va a ir lascando la cinta aislante Y ya no va a servir No va a tener aislante Ahora Tenemos que aislar una parte Una cara del disco Ya Una cara esta tenemos que aislarla La vamos a aislar con Con lija Con la misma lija que hicimos el hueco Planchamos el hueco Vamos a aislarla Para que el pegamento nos agarre bien Y esto no se vaya a despegar Por lo que esta es una superficie Superficie Lisa Lo vamos a lijar Para que el pegamento nos va a servir de aislante El manejante nos va a servir de aislante Vamos a cortar El beneficio de ponerle este La lija Como aislante Es porque la lija lo aguanta todo Si se han dado cuenta Entonces al menos este tipo de lija Tu le das duro Lijas, lijas, lijas metal Le das duro Y no se desbarata Ha sido más tan fácil Ya No se desbarata tan fácil En cambio hay una que es negra No es negra Esa no la recomiendo Porque esa Esa ahí si se desbarata Solo con el agua se desbarata Entonces esta de aquí Este Va a aguantarle lluvia No se va a desbaratar Ha sido más con el agua Cuando tu laves la moto Cambia esa otra Se desbarata Se desbarata La parte de aquí atrás Como de cartón En cambio esta como que fuera de tela jean Como que fuera de tela jean Pero es muy buena esta lija Esta lija Tienen que ponerle Traten de conseguir de esta De la roja Aquí se le ponemos una Generosa capa de Cemento de contacto Cemento de contacto Tiene que quedar bien pegado Esto es tu le debemos poner un cable con una tuerca un perno y una tuerca para que quede el cable bien agarrado por aquí van a circular los 12 voltios y de aquí pega y transfiere con el carbón hacia las tiras ahora nos toca hacer lo que es el porte de carbón de la parte de atrás aquí está assemblado lo que es la platina que reciclamos el disco duro sólo va con una sola amarra con ahí está el cable es el que lleva los 12 voltios hacia la platina ya vieron para qué es lo que es la lija sirve de aislante para que no toque con el resto de la moto aquí tenemos el porte de carbón que hicimos a partir de un terminal RCA el cable que lleva los 12 voltios y los switches que son para seleccionar los colores ya la tenemos completa ahora lo siguiente que voy a hacer es mostrarles encendidas como están encendidas como encendian las luces ahí están las luces esta tiene un pequeño sistemita que trabaja con las direccionales ese sistema también se los voy a enseñar a hacer vendrá a ser la conexión yo prendo una direccional y las luces comienzan a propietar al ritmo de la direccional ponemos las de parqueo las luces de parqueo y vendrá a ser lo mismo también y